Listo, vamos a hacer la oración. Vamos a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por todo lo que nos regala, por el alimento, el hogar, la familia, la salud, el estudio. Vamos a pedir por todas las personitas que se encuentran enfermitas en clínicas, en hospitales, en las calles o en sus casas para que Papito Dios les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir por nosotros y nuestros familiares para que Él nos proteja de todo mal y peligro y no permita que nada malo nos pase. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. Buenos días, Didien, buenos días, Johncito. John, ¿qué pasa? ¿No salió? Sí, profesora. Buenos días, profe. Buenos días, Johncito. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, doctora. Listo, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es ver un videíto sobre un cuento de un león que no sabía escribir. ¿Será que es muy importante que nosotros sepamos escribir? ¿Por qué es importante saber leer y escribir? Para aprender. Para aprender. Para aprender. ¿Para qué más es importante que nosotros sepamos escribir y leer? Defendernos en la vida. Para defendernos en la vida. ¿Para qué más? Dime, Gaelito. Para comunicarnos. Para comunicarnos. Si yo me quiero comunicar con alguien, tengo que saber leer y escribir, ¿cierto? A veces cuando vamos a los restaurantes, ¿qué encontramos y qué nos dan para nosotros pedir lo que queremos comer? Una carta. Una carta. Una carta. ¿Dónde vamos a leer? ¿Qué alimentos? ¿Dónde más tenemos nosotros que leer? Menú. Un menú. ¿Dónde más nosotros a los lugares que vamos tenemos que leer? Los avisos. Los avisos. Los avisos que encontramos nosotros en las redes. Los libros. ¿Y por qué sería importante saber escribir? Si yo me quiero comunicar los correos electrónicos. Si yo estoy a la distancia y me quiero comunicar con alguien por celular, tengo que escribir, ¿cierto? Escribir en el WhatsApp, escribir un correo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos leer y escribir. Acá vamos a ver un cuento de un león que él se sentía, mejor dicho, muy grande porque sabía rugir, pero había un problema, que este león no sabía escribir. Imagínense, el león, el rey de la selva, no sabía escribir. Vamos a ver el videíto, ¿listo? El león no sabía escribir, pero eso no le importaba, porque podía rugir y mostrar sus dientes, y no necesitaba más. Un día, se encontró con una leona. La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarle, pero se detuvo y pensó. Una leona que le es una dama, y a una dama se le escriben cartas antes de besarla. Eso lo había aprendido de un misionero que se había comido, pero el león no sabía escribir. Así que fue en busca del mono, y le dijo, escríbeme una carta para la leona. Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta, pero le habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que se dio la vuelta, y el mono tuvo que leerla. El mono leyó. Caridísima amiga, ¿quiere trepar conmigo a los árboles? Tengo también plátanos. ¡Exquisitos! Saludos, león. Pero nooo, rugió el león. ¡Yo nunca escribiría algo así! Y el león rompió la carta y bajó hasta el río. Allí, el hipopótamo tuvo que escribir una nueva carta. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos, pero le habría gustado saber qué había escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta, y el hipopótamo leyó. Queridísima amiga, ¿quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de algas? ¡Exquisitas! Saludos, león. Nooo, rugió el león. ¡Yo nunca escribiría algo así! Y esa misma tarde, le tocó el turno al escarabajo pelotero. El escarabajo se esforzó tremendamente, e incluso echó perfume en el papel. Al día siguiente, el león llevó la carta a correos, y pasó por delante de la jirafa. ¡Uf! ¡A qué apesta aquí! Quiso saber la jirafa. ¡La carta! Dijo el león. ¡Tiene perfume de escarabajo pelotero! ¡Ah! Dijo la jirafa. ¡Me gustaría leerla! Y la jirafa leyó. ¡Oh, queridísima amiga! ¿Quiere usted arrastrarse conmigo bajo tierra? ¡Tengo estiércol! ¡Exquisito! ¡Saludos! ¡León! ¡Pero no! Rugió el león. ¡Yo nunca escribiría algo así! ¡No! ¡No lo has hecho! Dijo la jirafa. Furiosísimo, el león rompió la carta e hizo que la jirafa escribiera una nueva. El cocodrilo debería leerla al día siguiente. Pero cuando el león fue a recogerla, el cocodrilo se había comido a la jirafa, con la carta incluida. Y sí pues, le tocó el turno al cocodrilo. Y el buitre leyó esa carta. Queridísima amiga, todavía queda un resto de jirafa para esta noche. ¡Venga también usted! ¡Exquisito! ¡Saludos, león! ¡Oh no! Dijo el león. ¡Yo nunca escribiría algo así! El león la rompió y al día siguiente, el buitre tuvo que leer inmediatamente su carta. Queridísima amiga, soy el león y aquí yo soy el jefe. ¡Quiero conocerte! El león asintió satisfecho. Sí, así lo hubiera dicho él también. El buitre continuó leyendo. Podemos volar juntos por encima de la selva. También tengo carroña, exquisita. Saludos, león. Ya era suficiente. ¡No! Rugió el león. ¡No! ¡No! Y nuevamente ¡No! Yo escribiría lo hermosa que es, escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente, estar juntos. Sencillamente, estar juntos, estar tumbados, holgazaneando bajo un árbol. Sencillamente, mirar juntos el cielo al anochecer. ¡Eso no puede resultar tan difícil! Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría, si supiera escribir. Pero el león no sabía. Y, así, continuó rugiendo un rato. ¡Rrr! 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 ¿Por qué no escribió usted mismo? El león se dio la vuelta. ¿Quién quiere saberlo? Yo. Dijo la leona del libro. Y el león de afilados colmillos contestó suavemente. Yo. Yo no he escrito por qué. No sé escribir. La leona sonrió. Fujó tiernamente al león con su nariz. Y se lo llevó con ella. ¡Ah! ¡Amor! Fin. ¿Cómo les pareció la historia? Sí, de la importancia de saber escribir. Todos los animales sabían escribir. Menos quién. El león. Menos el león, ¿cierto? Entonces es muy importante que nosotros seamos escribir. Así sea para darle una carta a nuestra mamita, a nuestro papito y expresarle lo que nosotros lo queremos mucho, ¿cierto? Si nosotros no sabemos escribir, ¿qué podríamos escribirle? Hacerle un dibujo, pero eso lo hacíamos cuando no sabíamos escribir, ¿cierto? Ahora, como ya somos más grandes, ya sabemos escribir. Vamos a practicar escritura escribiendo cosas que nosotros conocemos de nosotros. Entonces vamos a sacar el cuaderno de español y vamos a escribir fecha, jueves 22 de octubre y como título, Cosas sobre mí. Vamos a escribir nuestro nombre, nuestros apellidos, el nombre de nuestra mamá, el nombre de nuestro papá, si queremos hermanos cuál es su nombre. Listo, ¿listo? Vamos entonces a escribir la fecha y luego el título. Mi papá, o mi mamá, o mi primo, o la madre. Sí, mi amor, pero creo que tienes que escribir fecha, jueves. O le dijo. Siga. Siga. Es decir, así no te vas a terminar, tú veras y te quedas acordado. Con rojito escribimos la fecha y el título. No me veo, porque no estás prendiendo la cámara. Pues no escribes esa pregunta, entonces no colocas que tienes hermanos. Los que tenemos hermanos escribimos, los que no, pues no escribimos esa parte. Entonces colocan el nombre, si tienen dos nombres, colocan los dos nombres. Todos tenemos dos apellidos. ¿Y cómo van los nombres? ¿Todos en mayúscula, con mayúscula inicial o nos llevan mayúscula? Mayúscula inicial. Muy bien, los nombres y los apellidos van con mayúscula inicial. Vamos a poner un ejemplo. Nombre, Gael. Gael, solo tiene un nombre, ¿sí? Señora. Gael, ¿cuáles son tus apellidos? Garcés Montañés. Garcés Montañés. ¿Cuál es el nombre de tu mamá, Gael? Yoana. ¿Y el nombre de tu papá? Rolando. ¿Rolando? ¿Así? Chile. Rolando, ¿cuál es el nombre de tu hermana, entonces Zoe? Zoe y Gael. El nombre de tus abuelos maternos. Nosotros tenemos los dos papás de nuestra mamita y los dos papás de nuestros papitos, ¿cierto? ¿Cuáles son los nombres de tus abuelos maternos? Yolanda y Leomundo. Germán. ¿Y Germán? Y los abuelos paternos. María y Pedro. María y Pedro. Así más o menos van ustedes completando. ¿Cuáles son los nombres de los abuelitos por parte de mi mamá, que son los papás de nuestra mamita? ¿Y cuáles son los papás de nuestro papito? ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuántos años tienes, Gael? Gael. Siete. Siete. Siete años. ¿Nombre de la ciudad donde vives? Chile. Sogamoso. Bucaramanga. Bucaramanga. Entonces, de aquí al nombre de la ciudad, todo lleva mayúscula inicial. Cuando hablamos de una ciudad, también utilizamos la mayúscula inicial. Si no sabemos los nombres, le podemos preguntar a nuestros papitos a ver cuál es el nombre de los abuelos. No. Vamos. Empezamos. Capa. ¡Gracias! 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 Para que les quede más cortico podemos escribir de pronto mi mamá se llama, para que les quede un poquito más cortico, mi papá se llama, si tenemos hermanas, hermanos, mi hermana se llama, porque tiene una hermana, se llama Zoe. Mis abuelos paternos, maternos, son, mis abuelos paternos son, María y Pedro, tengo siete años. Yo vivo en Bucaramanga. Gaelito, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el perro. El perro. Yo estoy colocando las respuestas de Gael, ustedes van a colocar las respuestas de ustedes. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Listo, profe! ¡Listo! ¿Cuál es tu color favorito, Gaelito? Es verde. Verde. ¿Cuál es tu juego o juguete favorito? De su tableta. Entonces, podríamos escribir, me gusta jugar en mi tablet. ¿Cuál es tu comida favorita? Espagueti. Espagueti. Quiero ser astronauta. Astronauta. Espagueti. 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 Y esta es la última que dice que escriban tres palabras que tengan la primera letra de tu nombre. ¿Qué palabras tienen la primera letra de tu nombre, Gaelito? Gael, tres palabras que tengan la primera letra de tu nombre. Gato, gusano, gota y gota. Entonces colocamos tres palabritas que tengan la primera letra de nuestro nombre. Cristian, podemos escribir casa, caracol y... ¿qué otra? ¿Qué otra palabra tiene tu letra, tu primera letra del nombre, Cris? Casa, caracol... Carro... Carro... Buscamos tres palabras que tengan la primera letra de nuestro nombre. Si yo tengo dos nombres, entonces escojo alguno de mis dos nombres. Que para los nombres, muchas gracias, caros. Escojo? muss Ariel, puede ser tu lviso. Escojo, ¿sí? Luisliyor, viejo sueño, viejo sueño, Quiero que llevo el problema. Me acuerdo con eso. entrego abusedí. Mi amor, es práActo. En primer lugar esta metacidad te comproces parleezido. ¿Cómo vas, Gaby? ¿Cómo vas, Gaby? ¿Listo? ¿Listo? Bueno, me gusta... ¿Me gusta jugar? O pueden escribir, me gusta jugar o mi juguete favorito, si tienen algún juguete favorito. Gaelito, ya terminaste debajo, ve dibujándote. Te vas dibujando. ¿Ya terminaste, María Anzobé? Sí, solamente dibujé, te dibujo. Listo. Cuando ustedes terminen de escribir, hasta las tres palabras del nombre se van a dibujar. ¡Listo! Gracias. 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 Vamos a hacer una ilustración de nosotros mismos, cómo somos, si tenemos gafas, cuál es la forma de nuestros ojos, nuestra forma del cabello. Gracias. 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 ¿C sätt hast ¿Listo? ¿Ya te dibujaste? ¿O ya terminaste de copiar? Ya terminé de copiar Listo, ahora te vas a dibujar Vas a hacer una ilustración de ti misma Gracias Excelente, Gaelito Te quedó hermoso Dibujarnos ¿Después de eso qué hay que hacer? Dibujar Te van a dibujar Ya terminaste, muestra cómo te quedó ¡Qué hermosa! Puse las de mis iniciales Mamá Por ma Pienso él Por mi inicial La segunda, zorra ¡Ay, zorro! Por la... Que tiene mi nombre Sí Y la última que tiene la M y la Z Porque representa las dos que tengo Que es manzana Manzana Muy bien ¿Cómo vas, Cris? Escribí acá Van a ver los abuelos paternos Listo Y aquí se vieron Y ahí es donde se dibujan Este soy yo O esta soy yo Todo el hecho Todo el hecho Vamos a escribir una anécdota graciosa o bonita que hayas pasado con tu familia. Debe ser corta. Y van a hacer un dibujo sobre esa anécdota que pasaron. Los que ya se dibujaron. Esa mamá. Esa mamá. Esa mamá. Mientras vamos escribiendo la anécdota, cada uno me va a contar qué escribió en cada una de las preguntas de acá. Las cosas sobre ustedes. Gaby, inicia. Con mi nombre es... Ahí lo que escribiste en el cuaderno. A ti, Gaby. Lee lo que escribiste. Entonces, mi nombre es Gabriela. Mi nombre es Gabriela. Mis apellidos son... Rodríguez Rodríguez Rodríguez. En nombre de mi mamá es Andrea. En nombre de mi papá es Orlando. Mi abuelos materno son... Mi abuelos materno son Mierda y Álvaro. Mis abuelos paternos son... Fernando y Victoria. Tengo seis años. Tengo seis años. Mi nombre es el conejo. Mi color favorito es rosado. Me gusta jugar con Barbies. Mi comida favorita son las lentejas. Cuando me quiera hacer pastelera. Y mi nombre comienza con... Muy bien, Gaby, excelente. Johncito, léeme lo que escribiste. Mi nombre es... Perdón, ¿eso? Lo que escribiste, sí. Mi nombre es John Alexander. Mis apellidos son Silva Ramírez. Mi mamá se llama Johanna. Mi papá se llama... Mi hermana se llama Karol. Mis abuelos maternos... 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 Se llaman... Se llaman... Amparo y Víctor. Mis abuelos... Paternos... Se llaman... Mis abuelos paternos... Se llaman... Miriam. Miriam y Ramón. Ramón. Tengo... Tengo siete años. Yo vivo... En pie de cuesta. Mi animal favorito... Es un loro. Lo tengo de mascota. Mi color... Favorito... Es... Azul. Me gusta... Jugar... En mi tablet. En mi tablet. Yo tengo una tablet de verdad. Mi... Comida. Mi comida favorita... Macarrones. Cuando grande... Cuando grande... Quiero ser policía... Las tres palabras con la J... Las tres palabras con la J... Es... Juguete... Farrón. Farrón. Julia. Y... Julieta. Muy bien, Johncito. Marian Zoe. Vamos. Marian Zoe, ¿qué escribiste en cada una de las... Cosas que escribiste sobre ti? Mi nombre es... Mi nombre es... Marian Zoe Ramírez Uribe. Mi hermano... Se llama... André Ramírez Uribe. Mi mamá se llama... Mi papá se llama... ¿Cómo se llama tu papá? José. Tus abuelos maternos. Este... Tus abuelos paternos. ¿Cuántos años tienes? Eh... Eso no lo escribí. Mmm... ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿Vives en...? Bucaramanga. ¿Un animal favorito es...? Gato. ¿Color favorito? Rosa. ¿Te gusta jugar o cuál es tu juguete favorito? Eh... Las muñecas. ¿Cuál es tu comida favorita? La pizza. ¿Y cuándo grande quieres ser? Pintor. Pintor y las tres palabras ya me las había dicho. Listo, mi amor. Muy bien. Ahora... Didien. ¿Tu nombre es...? Prende el micrófono, mi amor. Mi nombre es Didien. Apellidos. ¿Cuál es...? El nombre de tu mamá. Neni. El nombre de tu papá. El nombre de tu papá. El nombre de tus abuelos maternos. Mi hermanita Zoe. Ah, tu hermanita Zoe. ¿No escribiste los abuelos maternos y los paternos tampoco? Sí. Y vea. Jimena Inesú. Eh... ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Vives en dónde? Criberta. ¿Animal favorito? Lolo. ¿Color favorito? Flor. El ojo. El ojo. ¿Qué te gusta jugar o cuál es tu juguete favorito? Sonita. ¿Cuál es tu comida favorita? Alokino. ¿Cuándo grande? ¿Qué quieres ser? Bion. Bion. ¿Y las tres palabritas con la inicial de tu nombre? Un chef. Un milón. Imagina. Muy bien, excelente Didien. Muy bien. Y me falta por aquí el señor Cristian. ¿Ya terminaste, Cris? Ah, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Apellidos? Nombre de tu mamá. ¿Dóctor? Nombre de tu papá. ¿Se llama a su papá? No, la última. ¿Y cómo se llama a su papá? No. ¿Cómo se llama a su papá? ¿Estás confundido con un apellido? Dígame el nombre de su papá. ¿Cómo se llama a su papá? ¿Cómo se llama a su papá? ¿Cómo se llama a su papá? ¿Se llama igual que estoy? Cristian Cristian ¿Tienes hermanos? No, no tienes hermanos Cristian Mauricio Cristian Mauricio Cristian no tiene hermanos, o sí, ¿no? No, no señora ¿Cuántos años tienes, Cris? ¿Cuántos años tienes? Ah, los nombres de los abuelos Ah, los nombres de los abuelos maternos María, yo no María, no Y Noel Noel, que es la mamá de mi mamá Y el papá Y el papá de mi mamá Porque era Una niña ¿Y los abuelos paternos? Los papás Y Maruja ¿Cuántos años tienes, Cris? ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Vives en dónde? ¿Dónde vives? Pelicueta ¿Animal favorito? Dolo ¿Color favorito? Azul ¿Qué te gusta jugar o cuál es tu juguete favorito? Ponchado ¿Cuál es tu comida favorita? Pasta ¿Cuándo grande qué quieres ser? Sabavilla Y tres palabras con las iniciales de Tuleta Calro Cama Caracol Excelente, Cris Muy bien Guadalupe Que a una noche no me colore Guadalupe Guadalupe ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí te sirve el micrófono? Nombre Guadalupe Apellidos Baestequia Nombre de tu mamá Azucena Nombre de tu papá Rubén Abuelos maternos Los nombres Los nombres de los papás de tu mamá Rubén 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 Y Carmen Carmen Y tus abuelos paternos Luis Luis Y Zoraida Y Zoraida ¿Tienes algún hermano? No O sí Nombre de tus hermanos O hermano Camilo ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿En dónde vives? Me acuesta Animal favorito El gato Color favorito Yosao ¿Qué te gusta jugar O tu juguete favorito? Muñecas ¿Tu comida favorita? Pollo labreo Pollo labreo Pollo labreo Pollo labreo Cuando seas grande ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Profesor Profesor No No Entonces Modista Se llama modista 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 Y las tres palabras con las iniciales de tu nombre Gato Gato Gol ¿Qué? Gol Gol Muy bien Guadalupe Ya estamos escribiendo la anécdota Gaelito ¿Qué escribiste? Estas son las respuestas de Gaelito Gaelito Gael Garcés Montañez La mami se llama Joana El papá Rolando La hermana se llama Zoe Los abuelos maternos son Yolanda y Germán Los paternos son María y Pedro Gaelito tiene siete años Vive en Bucaramanga Su animal favorito es el perro El color favorito es el verde Le gusta jugar en la tablet Su comida favorita es el espagueti Y cuando quieres Cuando sea grande quieres ser astronauta Mi color favorito Gaelito ¿Qué anécdota tienes? ¿Ya la tiene Gaby también? Mi color favorito rosado es Sí señora Listo va Gaelito y luego Gaby ¿Qué anécdota escribiste Gaelito? Vimos al parque nacional de Chicamocha Conocimos animales Gallos, gatos, gallinas Tucán, paisanes Y comida de las avestruces Y monté un pony Y me dieron un paseo Estando en el pony Mi abuelita Yolanda Me compra un mono con platillo Ay ese mono que estás mostrando ahí Qué lindo, excelente Gaelito Muy bien Ahora sí Gaby Rodríguez ¿Qué anécdota tienes? Cuando fui con mi mamá a Cartagena Estuvimos en el mar Me asusté al ver una ola hacia mí Y mi mamá se rió mucho Y me abrazó Muy bien, excelente Gaby ¿Quién nos muestra el dibujito? Qué lindo, excelente Gaby Muy bien María Anzobé también Didi ya tienes la anécdota Listo Didi, cuéntame ¿Cuál es tu anécdota? Un Volar 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 Dídenme, ahorita me cuenta María Anzobé Didi 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 ya Sí, pero Sí, pero Sí, pero sí, vale Elevar 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 Cometas Volar Cometas Y mi familia Fuiste a hablar Cometas con tu familia Y te divertiste mucho Muy bien Mira el dibujo ¿Escribiste algo más? Sí Mira el dibujo ¡Excelente! ¡Qué hermoso! ¡Muy bien, Didien! María Anzoé, ahora sí. ¿Qué anécdota tienes? ¿Una vez? ¿Una vez? Sí. Sí. Di un día, comí helado y mienté la nariz, y todos se rieron de mí. ¡Muy bien! ¿Realizaste el dibujo? ¡Muy bien! ¡Excelente, María Anzoé! Johncito, ¿ya escribiste tu anécdota? Sí, profesor. Cuéntanos. Cuéntanos tu anécdota. ¿Cuándo pasa... ¿Cuándo pasa tiempo con mi mami? Nos apechichamos, y cuando la abrazo, cuando lo hago, con mucha, cuando lo hago, mi mami grita. Porque lo hago con mucha fuerza, y nos creemos mucho. Muy bien, excelente. ¿Hiciste el dibujo? Ay, no. Si lo hice el dibujo, este soy yo. Ahora vas a hacer un dibujo, puedes hacer un dibujo apechichando a la mamá. ¿Qué es eso en la noche cuando dormimos? Así nos abrazamos. Haces un dibujo abrazando a la mamá. ¡Qué lindo dibujo, Gaby! Te quedó muy hermoso. Dibujas muy hermoso, Gaby. ¡Christian, Jessy! ¿Qué anécdota tienes? Vimos a Eje Cafetero, y nos subimos a la montaña cruza. Al tren, y también visitamos Panauta. Y vivimos un balde de cerdos. Visitamos bata, conejo, caballo, caballo, y toro. Muy bien, excelente, Cris. Espera que vamos a dibujar la montaña lucha para la montaña. Listo, mi amor. Guadalupe, ¿qué anécdota tienes? ¿Ya la escribiste o todavía no la has escrito? Ya que no la has escrito, pero que la va a contar. No la he escrito. A ver, cuéntanos tu anécdota que vas a suscribir. Cuando hablamos. Fui al mar. Sí. Fui a bañarme. Fui a un pescado, caracoles, conchas. Himos conchas. Caracoles, caracoles, peces, barcos, y hacía mucho aire. Excelente, muy bien. Esas anécdotas están súper chéveres. Entonces, así vemos cómo nosotros podemos escribir de una manera divertida. Podemos escribir, escribiendo cosas de nosotros y cosas que nos han pasado. Si nosotros queremos practicar escritura, podemos escribirle carticas a la mamá, carticas al papá, y así ir practicando nuestra escritura. Ir practicando. Recordemos que tenemos que saber leer y escribir. Es muy importante que nosotros sepamos leer y escribir. ¿Listo? Para hoy no van a copiar nada. Solamente lo que ya realizamos, que fueron responder las preguntitas, dibujarse, ni escribir la anécdota que ustedes les pasó. Para hoy no hay tareita, ni tampoco tienen que escribir nada. ¿Listo? Entonces, nos vemos la próxima clase. La próxima clase vamos a practicar lectura. ¿Listo? Es de ley, 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 ley. Un abracito para todos. ¿Tengo que mandar la tarea? No, no, tienen que leer porque ya la leyeron y me la mostraron. ¿Listo? Un abracito para todos. Chao, Cris. Chao, que Dios los bendiga. Chao, que Dios los bendiga. Chao, profe. Chao.